El Dream Suites ofrece apartamentos totalmente equipados y conexión wifi gratuita. Se encuentra en Santiago, a 300 metros de la estación de metro de Santa Lucia y a 5 kilómetros del Costanera Center. Los alojamientos disponen de televisión de pantalla plana, por cable, microondas y hervidor de agua. El baño privado incluye bañera o ducha. Se proporciona ropa de cama. El Dream Suites cuenta con terraza. El establecimiento está a 15 minutos a pie del Palacio de la Moneda, a 1,4 kilómetros del Museo Nacional de Bellas Artes y a 15 kilómetros del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, el más cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.